Quiero hablar de Paz Cornu. Paz Cornu, que insiste... ¿Quién es? ¿El señor director tiene la foto, por favor? Bueno, Paz Cornu habló, hizo más declaraciones de aquel tema de la semana pasada. Sí. Los mató a los dos. Lo importante es que insiste, una chica que es diseñadora, en vestirse tan mal. A nadie le importa. Está con un pijama, por ejemplo. Pero, a ver, ahora vamos a hablar de mi pijama que a Juan no le gustó. Bueno, no puede, no puede vestirse así esta mujer, insiste. El vestuado, todo radica en la Lola, en mostrar la Lola, el escote, en la pose. Paz Cornu, no sos Karina Gelinek. Por más que quieras estar con ella. Ups, fue tu criterio. En la bañera, en la cama o en algún lugar. ¿Ya estuvieron? Bueno, sí. Claro. No, ¿y esa foto? ¿Qué es esa foto? Bajá un cambio. Bajá un cambio. No, no se entiende, está como haciendo... ¿Qué, qué hace? ¿Está haciendo popó? No le cae el agua, no paga el agua. No le cae el agua. Ah, no, ahora se entiende todo. Confiesa que le gustaría saltar a Marcelo Tinelli. Ah, le está. Y a mí, a Paco Ruth, está haciendo prensa para ir a show más. Hola, chato, te está llamando Paco Ruth. Chato, dale. Ah, ahora entiende. Por suerte, el Bailando tiene una buena vestuarista y no se va a dar una ropa de ella. Vamos en temporada de locuras para ir al Bailando. Claro. Como loco. Bueno, y por último, para cerrar, lo que quería ver la gente. Le voy a mostrar mi pijama a la gente, que ya me lo están criticando. ¿Me permitís, Fabián? Bueno, esto es algo impactante. Algo impactante. No te gustó, Juan. El pijama de tu marca es... Naima. Para la casa es para la última moda. Hay para mujeres pijamas. Última moda los pijamas. Esto es igual al mío. Está para él, cuando se acuerdan, el... Perdón, me toco la tela. ¿Cómo se llamaba el cura que hacía el cierre de transmisión de Canal 7? Es un crep. Es un crep. No, es un... Si fuese el cura, sería cerrado así, chico. El padre Farinello. Nuevamente la moda ha tapado a la mujer, le ha sacado toda la... Ojo, jiponas y ajustadas o rockeras. Pasen a algo glamuroso como el pijama, por favor. Gracias, Naima. ¿Pero vos estás recomendando salir en pijama así? No es salir, es ponérselo. No, bueno, y salí. A Cordera. A Cordera. A Cordera. A Cordera. A Cordera. Pero una mujer sale... Eso ya lo inventó Cordera, además. Eso fue ir al chino. Es para ir al chino un domingo roto. No te amarguen, come chocolate. Yo prefiero dejar el pijama lejos de la vida de las mujeres. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez.